Hola, bienvenidos a Cocinemos con Sabor. El día de hoy vamos a preparar pan de maíz. Recuerden que los ingredientes y la preparación completa la pueden encontrar en el blog del canal. Los ingredientes que vamos a necesitar son, dos tazas de harina de trigo cernida, una taza de harina de maíz, media taza de azúcar, una y media o dos cucharaditas de polvo para hornear. Una pizca de sal, una cucharada de aceite o mantequilla y dos tazas de agua. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los elementos secos. Primero la harina de trigo, luego el polvo para hornear. Echamos una pizca de sal para que realce los sabores. Ahora la harina de maíz. El azúcar. Si quieren pueden endulzarla con miel o con leche condensada. Y mezclamos bien todos los ingredientes. Y mezclamos bien todos los ingredientes. Ahora vamos a mezclar los elementos húmedos agregando la mantequilla al agua. E incorporamos una taza de agua a los ingredientes secos. Mezclamos bien y seguimos agregando el agua hasta obtener una consistencia semilíquida. No es una consistencia de masa para pan. Debe quedar más o menos así. Ahora la ponemos en un molde. Y la horneamos a 180 grados centígrados por aproximadamente 45 minutos. Y así quedó nuestro pan de maíz. Si quieren que no tenga grietas en la superficie pueden reducir el polvo para hornear. Miren lo esponjoso que quedó. Como vieron es una receta muy fácil y muy rápida de hacer. Los invito a que la hagan y me cuenten que tal les parece. Los invito a comentar y suscribirse para más recetas. A darle like si les gustó el video. Y a visitar las redes sociales y el blog del canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!